Creo que es un buen fichaje para el Barça, aportará descanso sobre todo para Iniesta que irá muy bien porque va teniendo una edad y para aguantar partidos de Champions y Liga un poquillo complicado para Iniesta Creo que es un fichaje que aporta estabilidad al equipo, lo que sí que es verdad que lo veo un poco caro pero bueno, el año pasado fichamos a Pabliño, la gente se quejó hoy todo el rollo así que espero que Coutinho nos dé los goles Estoy muy emocionado de verlo con Messi y Suárez Es un gran jugador y hemos visto en Liverpool que tiene unas cualidades increíbles en frente Estoy muy emocionado de verlo en la jugada con Messi y Suárez